Esto es una denuncia del adoctrinamiento comunista en las instituciones educativas de Colombia. Mi nombre es Luisa María González Martínez, tengo 15 años y soy alumna de la institución educativa José María Córdoba, de Río Negro, Antioquia. Tras la pandemia, la situación económica de mi familia nos obligó a cambiar de ciudad y en mi caso de institución educativa. Mi primer día de clases presencial, tuve una charla con mis compañeros y con la docente de español sobre el aborto. Mi postura pro vida comenzó a generarme problemas con la docente de esta área. En una de mis sustentaciones pro vida, una de mis compañeras se levantó y me increpa bruscamente diciendo, oiga esta mal paga. Con el visto bueno y acompañado de una sonrisa de parte de la profesora, la única defensa de mi postura vino de parte de mis compañeros. Esto me generó constante persecución, ridiculización y desmoralización de parte de esta profesora. A través de los grupos de estudio de WhatsApp y de manera presencial, los profesores compartían invitaciones a las marchas y fotos de cadáveres como el de Lucas Villa. Las invitaciones las compartían por medio de WhatsApp, en ese momento estábamos virtual y en la presencialidad hablaban de lo bien que estaban, de lo correcto que había sido que las personas y los compañeros míos hubieran salido a marchar y lo malo que había sido que personas que no estuvieran de acuerdo no hubieran salido a marchar. Dándonos elementos de incitación al odio hacia las instituciones militares y policiales, además de replicar las locuciones de líderes de izquierda, las que con gran habilidad borraban de WhatsApp y compartían en grupos pequeños y compañeros. Mi día a día en este colegio se convirtió en una confrontación constante por mi postura religiosa y por mi criterio político, además de mi admiración y respeto por nuestro ejército y policía. Deslegitimar mis esfuerzos, ridiculizar mis posturas, generar odio de mis compañeros hacia mí fueron el infierno que viví. De manera reiterada sufrí el asedio de parte de la institución educativa José María Córdoba. Utilicé los conductos regulares para presentar innumerables quejas por dicho comportamiento y el mes de septiembre, ya cansada, triste y decepcionada, decido retirarme de la institución educativa. Acompañada de mi papá y de mi mamá intenté ya por última vez transmitir mis quejas, pero la señora rectora, Floreliana Palacio, no tuvo la gentileza de recibirnos. Estando ella en su oficina con la puerta abierta y mirándonos, nos ignoró totalmente. Igual la atención recibimos de Robinson, el coordinador. Mi proceso de retiro se redujo a una especie de transacción en una legumbrería con la atención básica de la secretaria. El elemento de presión de ellos fue dejar todas mis notas en cero, los dos primeros periodos e igual suerte corrí al tercero. Me presento, mi nombre es Luisa María González Martínez. Primero que todo, me disculpo si el video no está de la mejor calidad. Intenté hacerlo lo mejor posible, pero son en ciertas partes. Tuve que leer, escribí todo, ya que es un tema que se me vienen muchas emociones y me genera bastante tristeza. Entonces, para que me pudieran entender mejor, decidí escribirlo para redactarlo de una mejor manera. Soy una muy buena niña, soy buena deportista, soy buena amiga, soy buena estudiante, tengo muy buen rendimiento, soy muy buena hija, vengo una familia tradicional y estoy aquí contándoles no para que me apoyen, ni para que me ayuden a mí, sino para que velen por los niños que están en estas instituciones adoctrinados. Y la queja no es por mí, sino más por ellos, para que los ayudemos a ellos. Y decidí hacerlo, decidí hacer esto, porque hasta hoy entendí que no hay causa perdida. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.